En Río Colorado me propuse hacer una casita de barro. Primero trabajamos en la ordenanza, que ahora permite la bioconstrucción. Luego elegí la técnica de quincha, por las facilidades de materiales de la zona. Hicimos todo el acopio de materiales y planificamos la casa. En este caso es un monoambiente de 7x4 y en L sale el bañito. Arrancamos con el replanteo, marcando las bases y trabajando todos en conjunto. Hicimos los pozos, zarandeamos la tierra y preparamos los postes, impermeabilizándolos en su base. Armamos los pisaderos y nos divertimos mucho al mezclar todo ese barro. Luego, uno a uno, fuimos poniendo los postes y alinearlos fue una tarea conjunta. Seguimos con la capa aisladora con bolsas llenas de piedra y el armado del encadenado superior. Se nos hizo de noche muchas veces trabajando. Poco a poco fuimos armando la quincha y la casa fue tomando forma. Colocamos las ventanas y las botellas y pusimos los caños para el tendido eléctrico. Todos trabajamos en la casa, desde los más grandes hasta los más chicos. De a poquito fuimos poniendo los postes que iban a sostener el techo. Cada día la casa estaba mejor. Cuando armamos el techo, ya tuvimos algo de sombra para trabajar y protegernos del sol. Las paredes no paraban de rellenarse. Las maderas del techo las protegimos con aceite y luego se cubrieron con cartón. Finalmente pusimos los plásticos que lo protegerían del agua. Luego se hizo la zanja de infiltración para las aguas residuales, a la vez que seguíamos con el techo vivo. Primero los plásticos, luego la tierra y la piedra que haría de drenaje. Y finalmente las plantas autóctonas. A la vez continuábamos revocando. La casita iba tomando más forma y más gente se sumaba. Siempre el trabajo en equipo estuvo por sobre lo individual. Nos divertimos, aprendimos y compartimos un montón de cosas. Vinieron personas de muchos lugares, hasta de países vecinos. Cada cual aportaba en lo que más le gustaba o en lo que más cómodo se sentía. Después tocó hacer cosas distintas, como el contrapiso y la veredita. O la contención de la cámara séptica. Luego vino el baño, la contención para la ducha, los pisos, el inodoro. También contamos con refrigeración natural e hicimos la instalación eléctrica. Luego fue el turno de fabricar la mesada. Reciclando una vieja puerta rota, barro y restos de cerámicos, más algunos palets. La puerta del baño fue todo un hito. Ya era el tiempo de la monocolumna para el tanque y así dotar de agua la casa. Luego fue el turno del invernadero, como sistema de calentamiento pasivo. Todo un éxito. Hicimos una cocina Rocket, un horno para hacer pizzas y la joyita de la casa, la estufa Ilme. Nombre puesto en honor a una abuelita vecina. Es una fusión entre la estufa Solidaria y la Rocket. Con el invernadero a los días de sol durante el día y la estufa por las noches, ya el frío no volvió a ser el mismo. También hubo tiempo para la parte social. Se tejieron muchas amistades. Tuvimos tiempo de jugar al básquet. Niños y adultos compartiendo un espacio. Abundaron las guitarreadas y hasta salió el arco iris. Y disfrutamos mucho de las comidas grupales. Hubo tiempo para arreglar el auto y también para arreglar la moto. Hubo tiempo de acampar y compartir. Hubo tiempo de capacitarnos y de competir a ver quién comía más. También hubo tiempo para recrearnos. La hora de la siesta era dura para trabajar al sol. Así que optábamos por dormir o por refrescarnos en el río. También alguna mascota se acercó al emprendimiento. Y entre todos pudimos hacerlo.